Hola, ¿cómo están? Mis mamis, mis mamás, el día de hoy, bueno, pues mil felicidades, muchas, muchas felicidades el día de hoy, que es Día de las Madres aquí en México. Bueno, pues la verdad es que estoy haciendo, transmitiendo para ustedes este programa muy tempranito, hoy cambié de hora y ni siquiera les pude ya avisar, pero aquí estoy con todos ustedes nuevamente, hoy que es 10 de mayo, muy contenta, ya me tocó festejo, ya mis niños me regalaron unas tarjetitas, unos regalitos y espero que todos ustedes también ya les hayan dado su primer abrazo, apretado de esos que se sienten rico, ¿verdad? Que nos den nuestros hijos y sobre todo, bueno, pues yo sé que muchos de ustedes en un ratito se van a ir a tener sus festejos, van a ir a la escuela de sus hijos y demás, y es por eso que dije de una vez, vamos a entrar con mis, mis lindos nutriamigos, mis mamás hermosas, para que de esa forma puedan tener esta información que sé que hoy les va a servir mucho. Así es que feliz día a todos ustedes, mil felicidades, creo que el ser mamá es el mejor trabajo, el mejor regalo, porque ni siquiera es trabajo, es la verdad, es un placer el poder tener nuestros chiquitos, el que de alguna u otra forma nosotros seamos la guía dentro de todo este, dentro de sus vidas, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros les estamos sembrando esta semillita a ellos, así es que bueno, pues estoy muy contenta de poder el día de hoy estar aquí, no sabía si iba a poder tener programa, pero dije vamos a hacerlo temprano porque yo también, de hecho en un ratito ya salgo corriendo a la escuela de mis chicos para el festival que van a tener el día de hoy, ya día a día van creciendo y yo sé que para todos, de alguna u otra forma, estos momentos son súper importantes. Así es que bueno, pues ¿qué les parece si el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que vamos a hacer para no salirnos fuera de control? Porque yo sé que a muchas de ustedes las van a sacar a comer, ¿no? O les van a hacer una comida especial y queremos pues la verdad comer de todo y no queremos sentirnos limitados y lo sé, a fin de cuentas el comer es un placer y lo sabemos todos, así es que bueno, pues les traigo algunas ideas de comidas. Como muchas veces les he platicado, el hecho de que nosotros de pronto nos salgamos de una alimentación limpia y comamos otras cosas no quiere decir que somos, bueno, que pues de alguna u otra forma no estamos cumpliendo o no estamos haciendo lo que deberíamos porque se vale de repente hacerlo, ¿no? Yo no estoy completamente cerrada a nunca, nunca, nunca voy a comer esto porque qué barbaridad y ya no voy a ser clean y ya no voy a ser limpia. La verdad es que cuando hay ocasiones especiales como hoy, se vale, se vale quitarle la valvulita, ¿no? A la olla de presión. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias, Mari Carmen. Gracias, mi Cori. Se vale quitar esta tapita de la olla, dejar que salga tantito el vapor, darnos ese gusto, compartir, pero sabemos que de alguna u otra forma vamos a regresar a una alimentación limpia al día siguiente o en la siguiente comida o de alguna manera vamos a tomarlo como un momentito y lo que sigue. Entonces, sí es bien importante esto. Si van a empezar ustedes ya con un desayuno, ¿qué es lo ideal en el momento de ir a desayunar? Bueno, normalmente empezamos con un jugo, ¿sí o no? Un jugo de fruta y en ocasiones no necesariamente es un jugo de fruta de este tamaño. Déjenme cierro el cajón para que no se vean, ¿no? A veces nos servimos un jugo, pues, bastante grandecito porque es de fruta, pero lo que quiero que ustedes recuerden es que a pesar de que es fruta natural, porque hay muchos lugares donde desgraciadamente nos dan jugo totalmente artificial, ¿ok? Pero decimos, bueno, el problema viene cuando además de que es artificial nos sirven un vaso grande, ¿no? Y pues no estamos contabilizando la cantidad de fruta que se ocupó para hacer ese jugo. Por ejemplo, este es un jugo que se hizo, ahorita les voy a decir, que se hizo con una naranja, no, de hecho con dos porque es media taza. Entonces, con dos naranjas. Si nosotros estamos consumiendo jugos mucho más grandes, pues a lo mejor estuvimos, no sé, utilizando unas cuatro o cinco naranjas solamente en un jugo. Y un equivalente de carbohidrato es prácticamente una sola naranja. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto porque nos podemos ir de largo y pedir otro vasito y otro vasito o a lo mejor pedimos el jugo verde, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vamos a un restaurante? Y lo primero que pedimos para desayunar es el jugo verde. Pero el jugo verde tiene serios inconvenientes, sobre todo si no está hecho en casa. Número uno, de entrada, está licuado porque es muy raro que les vayan a dar un jugo verde en restaurante que sea de extractor. Está licuado, tiene pues la fibra que de alguna manera retrasa la absorción de las vitaminas y minerales. Tiene piña, ¿no? Pero además de esto también va a tener a veces naranja, le ponen para que sea todavía más dulcecito, le ponen opal o eso está súper padre y le ponen, ¿qué otra cosa? Perejil a veces, ¿no? Entonces, aquí el problema es que sí está muy cargado de azúcares. Yo les sugiero que mejor no pidan ni el jugo verde, ni el jugo de naranja o si acaso pedir una porción muy chiquita, más o menos como de media taza de jugo y ya con eso está bien, si es que fuera cualquiera de estos dos. Pero no abusen de la cantidad. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos en un momento dado pedir? Bueno, a veces pedimos café, ¿no? Que es mucho mejor el pedir café americano a pedir, no sé, ciertos tipos de cafés ya con más ingredientes. El café, por ejemplo, el latte o el cappuccino, le pueden poner leches que son enteras y tienen mucha grasa, tienen muchas calorías, así es que cuidado con esto. Otro caso, por ejemplo, sería té. Yo preferiría en un momento dado consumir té y de alguna forma ya guardo todas estas calorías que voy a estar consumiendo, que voy a dejar de consumir para el desayuno, ¿no? Entonces, nos cuidamos un poquito de la cantidad de azúcar del jugo, nos cuidamos un poco de la cantidad de grasa o de calorías extras de la leche que le ponemos al café. ¡Ojo! Porque las cremitas que le ponemos al café también son muy ricas en calorías y en grasa, y además sí son muy artificiales. Entonces, es mucho mejor pedir un poquito de leche extra a servir directamente estas cremitas. ¿Con qué vamos a endulzar? Si hay opción, lo ideal sería stevia. Esplenda, NutraSuite o todos estos que luego ni siquiera conocemos las marcas, la verdad es que no son muy buenas opciones porque sí están llenos de químicos. Pero si ustedes pueden cargar su botellita de stevia en gotas, ¡uy! ¡Maravilloso! Eso sería todavía mucho mejor. Bueno, cuando llega el desayuno hay miles de opciones, ¿no? Hay chilaquiles, hay huevitos al gusto, hay que les gusten chiladas. Hay muchas, muchas opciones que podemos nosotros recurrir. Yo lo que más les recomiendo es que, bueno, de entrada se piden algo que se les antoja mucho. A fin de cuentas es su festejo. Pero lo que sí es bien importante también es que ustedes contabilicen de entrada no más de dos carbohidratos por comida. Eso es pecar de forma inteligente. Lo mismo para el desayuno, comida o cena. ¿Por qué dos carbohidratos? Y dos me refiero a equivalentes porque se ha visto que los dos, estos dos carbohidratos cuando entran en un momento dado en una sola comida, podemos tener ahí la opción de que no se terminen guardando como grasa. Claro que esto va a depender mucho de cada persona. Si ustedes son sedentarios, si ustedes son personas muy atléticas, si ustedes están bajos de peso o altos de peso en un momento dado, pues ahí ustedes ya nada más tendrían que modificar si es un carbohidrato o dos. Pero sí, como regla general, yo siempre les recomiendo no más de dos carbohidratos por comida. Si ya se tomaron el jugo, ahí ya se nos fue uno. Si van a consumir en un momento dado chilaquiles, bueno, pues pensemos cuántas tortillas se fueron ahí. Entonces, ¿qué mejor? Vamos a pedir a lo mejor unos huevitos al gusto, ¿no? Y pedimos una tortilla de maíz aparte. Ahí ya sería la tortilla y el jugo los dos carbohidratos. O en un momento dado podemos evitar el jugo, pedir un platito chiquito de fruta, ¿no? Y consumir el otro carbohidrato en forma de tortilla. Evítense el pan, el pan de dulce. Si quieren, bueno, pues hoy, por ser día de las madres y los van a festejar, cómanse un pedacito. Luego hay panes chiquitos, no necesariamente la concha de este tamaño o el cuernito de este tamaño. O compartan con su esposo, sus hijos, con las amigas, si es que se van por ahí, ¿no? Para que no sea tanta cantidad. Entonces, estos serían unas buenas opciones y unos buenos tips el día de hoy. Y no nada más el día de las madres. Cualquier día que ustedes vayan fuera a festejar algún cumpleaños, algún día, no sé, que estén de vacaciones. Pueden ustedes pecar, pero nada más no sé, como yo les digo, yo les digo, o les decía de hecho también a mis pacientes, yo y por hoy a mis retadores. Peca, ¿no? O sea, de alguna manera puedes de alguna forma comer diferente, pero no lo destroces, no destroces tu plan alimenticio y digas, pues ahora sí, de aquí soy y me voy a echar la fruta y el chilaquil y al final una concha y un chocolatito, porque bueno, pues imagínense, ¿no? Pasamos a la comida. ¿Qué hacemos a la hora de la comida? Pues es algo muy similar. Yo les recomiendo que en lugar de pedir refrescos y menos regulares, porque cada refresco vamos a tener aproximadamente unos 30 gramos de azúcar y ya les he comentado que lo ideal es nada más consumir 25, entonces evítense los refresquitos, pídense agua mineral con limón en un momento dado. El clericote es buenísimo, pero sí tiene mucha azúcar además del vino, entonces si quieren a lo mejor una copa chiquita, ¿no? Pero no abusar de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Qué otra cosa? Mezcladores. Cuando ustedes llegan a pedir algún tipo de bebida alcohólica que tiene mezclador, sí es mucho mejor que pidan con refresco de dieta, aunque yo no recomiendo los refrescos, pero es mucho mejor a que lo pidan con jugos o que lo pidan con refrescos muy altos en azúcar, así es que cuidado. Cuando llega la cesta del pan, ¿no? Aquí el canastito, háganlo un ladito, no se vayan de largo por consumir todos los panes, es que se ven buenísimos y está el palito que es alargadito y luego están otros que son más planitos y unos que tienen mantequilla, qué rico, agarren uno y se acabó. Pónganlo por allá, porque si se empiezan a llenar de pan, pues la verdad es que no van a disfrutar lo que viene, que a lo mejor en ese restaurante hay unas cosas buenísimas que traen mucho antojo, se van a llenar y además, bueno, ya se están consumiendo esos carbohidratos de entrada que podrían estar comiendo en una de esas hasta un postre muy rico. Entonces, háganlo un ladito, pídanse de entrada una sopa de preferencia que no sea crema, las cremas tienen mucha mantequilla, mucha harina, son muy ricas en calorías, eso un ladito. Mejor un caldo, ¿no? Alguna sopa de verduras o en un momento dado una entrada, una ensalada, hay ensaladas deliciosas que pueden ustedes pedir para que se empiecen a llenar con la fibra de las verduras crudas y además, bueno, pues vamos a estar disfrutando algo muy rico posteriormente, igual estamos cuidando. Aderezos, no se coman, perdón, no consuman aderezos cremosos, por favor. Los aderezos cremosos, fíjense que en poquitas cantidades tiene muchas, muchas calorías y grasa. Yo les recomiendo pedir aceite de oliva, ¿no? Pedir un poquito de aceite de oliva, pedir un poquito de vinagre balsámico y colocárselo de esta forma un poquito, ¿no? De cada uno de estos o en un momento dado limón y sal. Mucho, mucho mejor a que nos traigan el mil islas y el ranch y el que tiene mostaza con miel y todos estos se nos están ahí contando, contando y juntando las calorías. Viene la comida y bueno, la verdad yo soy amante de las pastas, a mí me fascinan, pero la verdad es que en mi casa prácticamente no las comemos. Lo guardo para estas ocasiones, entonces si se les antoja una pastita o si se les antoja algo que normalmente no coman, consúmanlo, pero no se pidan el plato de pasta gigante y unos trocitos ahí de camarón o de, ¿no? O de pollo. Mejor en un momento dado pídanse algún plato fuerte que tenga como guarnición la pasta y en un momento dado tenga, sea un salmoncito, que son buenísimos, o pollo o carne en un momento dado, pero que la pasta sea la guarnición, que no sea en sí el plato fuerte, porque en un solo plato fuerte de pasta, ¿cuántas se nos van ahí? ¿Cuántos equivalentes? Pues prácticamente son unos tres o cuatro. Media taza de pasta es un equivalente, entonces ustedes súmenle cuánto se nos va ahí. Si quieren comer otra cosa, nada más cuenten mucho esto. Es mucho mejor obviamente que fuera harina integral, Sofía, pero en ocasiones en los restaurantes no lo hay, entonces tenemos que basarnos en lo que nos están dando. Pidan de preferencia salsas con jitomate para las pastas, que no sean salsas, la salsa Alfredo o alguna otra que venga cremosa, porque también ahí se ha visto que son los que más calorías van a tener. ¿Qué otras opciones? Pues ensaladas, platos fuertes, como les digo, que tengan un poquito de guarnición al lado, no pidan dos o tres platos. Traten de pedirse una ensalada o una sopa caldosa al inicio, y después ya se pueden pedir en un momento dado el plato fuerte, pero que no sea la pasta y luego el plato fuerte, porque igualmente ahí se nos van a juntar muchas. El postre. Uy, a veces igual tratamos de comer súper tranquilito para llegar al postre y ahí sí deschongarnos. Pueden comer postre, por supuesto que se puede, pero si ustedes ven que es algo que es muy grande, pues compartan. Yo de hecho subí una foto el domingo en mi Instagram. La verdad es que pedimos un postre buenísimo en familia, lo pusimos al centro y pues sí pedimos cada quien un cubierto y de esa forma, pues todos disfrutamos, todos lo probamos y no fue así que uno solo se pidiera un postre por separado. Es una buena opción, nos quitamos ya el antojo de ese postre y no estamos pues comiendo de más, ¿no? Y ya en la cena, pues si se van por ahí a cenar, pues es algo muy similar a la comida. Yo les sugiero nada más no tratar de cenar dos horas antes de irse a dormir, porque desgraciadamente, pues si no tenemos mucha actividad, pues lo que comimos en la cena puede llegarse a guardar o acumular. Me han preguntado mucho sobre los carbohidratos en la cena. Yo prácticamente lo que más les sugiero es no consumir más de uno o dos carbohidratos igualmente en la cena, de preferencia, si es fruta de bajo índice glucémico, si es cereal o harina, no vayan a comer, por ejemplo, la pasta en la cena. Traten de que sea algo con fibra, que de alguna forma no sea muy refinado y de esa manera, pues no vamos también a estar acumulando. Entonces, bueno, pues espero que estos tips les sirvan. Compartan si creen que a las mamás y a los papás y a todos los que nos vamos el día de hoy por ahí a comer les pueda servir. Me va a encantar que todos ustedes de alguna forma se acuerden de mí cuando estén comiendo. Voy a estar en su mente y en su conciencia. No es cierto, pero sí que de alguna manera, pues les puedan servir algunos de estos tips a la hora de estar pidiendo. Después, pues me encantaría que también me compartieran si les sirvió, si no, qué fue lo que estuvieron comiendo. Y si hacen su comida en su casa, que también es padrísimo comer en casa e invitar a nuestra familia, pues también traten de alguna otra forma de pecar de forma inteligente. Les mando un gran abrazo, un gran beso a todas mis mamás, a todas las que me siguen por aquí, mis nutriamigas, porque esos son para mí. Créanme que estoy encantada de poderlas ayudar a ustedes, a su familia, a sus hijos. Y día a día estoy tratando de traerles contenido que les pueda servir, que pueda de alguna manera contribuir para que nosotras, que somos de alguna manera las que unimos, las que llevamos el mando en la alimentación, las que llevamos de alguna forma la batuta en que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, les puedan servir. Les mando un gran beso a todas, disfrútenla, pasenla padrísima, papáchense, tómense fotos, guarden sus recuerdos. Con una nutri receta, nos toca jueves de cocina. Así que nos vemos probablemente sí en horario normal. Que estén muy bien. Muchos besos. Saludos. Bye. Bye.